Nos preparamos para el segundo foro de diálogo del Bajío. No te olvides, 13 y 14 de octubre será aquí en la ciudad de Santiago, Querétaro. Estamos precisamente en el Seminario Conciliar. Te esperamos. Nos estamos preparando para este segundo foro de diálogo. Este 13 y 14 de octubre aquí en Santiago de Querétaro. ¡No faltes! ¡Suscríbete al canal! Te invitamos al segundo foro de diálogo del Bajío este 13 y 14 de octubre. El comunicador, la democracia y la participación ciudadana en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!